Edimburgo, Eduardo y Sofía con sus hijos, ya hemos visto a los príncipes de Gales, los reyes y también los niños. Ahí vemos a la princesa Ana con su uniforme. Andrés, el hermano del rey, y Enrique, su hijo, ya saben ustedes. Decía Diego, bajo la lluvia, pero a nadie parece importarle. Todos estaban dispuestos a quedarse hasta el final, repiten, es un hecho histórico, vienen con bebés, decían, es su primera coronación, probablemente no la última, decían.